¡Suscríbete al canal! Estoy engañando con otra, aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón, y los calzones también Está re buena la preves, el cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra, no me vayas a colgar Quiero que escuchen los gritos, que la morra va a pegar Así soy de sinvergüenza No te vayas a enojar Voy engañando con otra, en la recámara suite A los que no agarran nada, yo les puedo dar un tip Con dinero y troca nueva Caen morritas VIP Estoy engañando con otra, no te pongas a llorar Dicen que en el 2012, el mundo se va a acabar Y yo le creo a los aztecas Por eso hay que disfrutar Estoy engañando con otra, perdóname la adicción Cuando la falda es cortita, aumenta mi impulsación Cuando la morra me gusta Entra la situación Estoy engañando con otra, no será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcés